¡Hola, bebonos! ¿Cómo están? Yo soy Alex Vincen. Si estás buscando contenido LGBT y específicamente contenido lésbico, acabas de llegar al canal correcto. En este video te vamos a enseñar cuáles son algunos de los mitos que hay acerca de las chicas que son lesbianas. Así que, ¡vamos al video! El primer mito es que piensan que por el hecho de que te gusten las mujeres, te gustan todas las mujeres. Yo no tengo novio, tengo novia, se quedan así de ¡Pero no te vayas a enamorar! O sea, sí, sí me gustan las mujeres. Pues no quiere decir que me gusten todas las mujeres. Porque es como si tú, chiquetero sexual, te dijera ¡Ok, te gustan los hombres! Pues te gustan todos, ¿no? Porque eres hetero, te gustan los hombres y te gustan todos. Pues no, tenemos como nuestros gustos. Eso es un mito muy cañón. No nos gustan todas las mujeres por el hecho de que nos gusten las mujeres. Dicen por ahí que nosotros las lesbianas nos hicimos linchas porque no hemos tenido una buena experiencia con los hombres. Y es que eso es mentira rotunda. O sea, esto de la orientación sexual, por lo menos en los casos que yo conozco y en el mío en especial, a mí me pasó que toda la vida me gustaron las mujeres. Solo que pues con el paso de los años es cuando tú te vas dando cuenta de eso, ya sabes, sales del clóset y todo. Pero no es como que, Ash, tuve una mala vida sexual o tuve una mala relación con un hombre, me rompieron el corazón y ahora quiero intentar con las mujeres. Que sí hay mujeres que lo intentan, sí hay mujeres que experimentan con otras chicas pues para quitarse la curiosidad o porque les han dicho o porque sí es muy normal decir ¡Ah, este baboso no sé qué me hizo! Y pues mejor ahora me voy a hacer lesbiana, ¿no? Es normal, pero no quiere decir que en la mayoría de los casos sea así. Y hasta donde yo sé, casi todas nos gustan desde que somos niñas. Creen por ahí, dicen por ahí que nosotras las lesbianas somos súper machorras, somos unos vatos atorados en cuerpos de mujeres y la verdad es que no. Tendemos algunas a ser un poco más masculinas, a ser un poco más rudas en algunos casos, pero no quiero decir que todas. Hay muchas chicas que son súper afeminadas, que se arreglan mucho, que tienen el cabello largo, que se maquillan, les encanta ser como girly y no tienen ningún problema con eso. Este es un mito bastante interesante y habla acerca del sexo. A ver, ¿qué está pasando con esto? Yo he escuchado por ahí decir a mucha gente que ¿cómo es que las lesbianas tenemos relaciones sexuales? Es que entre dos mujeres pues no puede haber relación sexual porque no hay una penetración. Ah, caray, ¿cómo que no hay una penetración? Sí, 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 porque pues como no tiene pene una, pues como te va a penetrar. Brother o morra, hay muchas maneras de hacer la penetración sin necesidad de tener un pene. Así que sí, nosotras las mujeres lesbianas tenemos muchos métodos para tener sexo y déjenme decirles que son muy, muy eficaces. Este también es súper común. ¿Quién es el nombre de la relación? O sea, las dos somos mujeres y si las dos somos mujeres es porque ninguno es hombre. Sí hay roles. Sí puedes tomar el rol de la activa o de la pasiva. Sí puedes ser tú, por ejemplo, un poco más hogareña. Puedes ser un poco más afeminada que la otra. Sí, pero eso no quiere decir que estemos buscando ser un hombre o que en una relación no pueda haber otra manera más que solo si hay un hombre y una mujer. Porque no, hay muchas maneras. Hay hombre con hombre, mujer con mujer. No necesitamos un hombre para que la relación sea funcional. Dicen que nosotros las lesbianas odiamos a los hombres, que los odiamos tanto que por eso preferimos tener una relación con mujer. Y eso no es cierto. Yo tengo muchos hombres en mi vida que son personas muy importantes para mí como mi mejor amigo, como mi hermano, o pues no sé si cuente, pero también varios autores de libros que me gustan son hombres y no por eso pues los minimizo o digo como que ¡ay no! Porque es hombre y los odio, ¿no? Para nada. O sea, yo creo que es feo que piensen eso, que nosotras estamos como peleadas con el sexo porque no, nada que ver. O sea, los hombres en su onda, nosotras con la nuestra. Yo no tengo problema en juntarme con puros hombres. De hecho, yo me junto con más hombres que con mujeres. Así que nada. Dígame, ¿cuántas de ustedes no les han dicho es que estás en una etapa? Esto es pura etapa. Se te va a quitar después, ya ni te vas a acordar. Y friega y friega con que los hombres y que mira, mira, fulanito de tal está muy guapo, deberías de salir con él, hija. Sí, sí, sí. Y no, definitivamente esto de ser pues lesbiana en la mayoría de los casos son más que nada orientaciones sexuales. Y eso, ¿qué quiere decir? Pues que mucha gente ya viene con eso desde bebés, ¿no? Que se va desarrollando a lo largo de tu vida, sí, pero no quiere decir que de repente un día amanezcas y digas ¡Ah! Hoy voy a ser lesbiana. No, para nada, al contrario. Yo creo que el pensar que es una etapa como que más nos hace enojar el que piensen que no somos lo suficientemente maduras para ya haber inspeccionado toda esa zona, para habernos quitado todo el miedo del que dirán y para ahora sí salir del clóset y decir ¡Esta soy yo! Y que de repente alguien te diga ¡Métete otra vez al clóset! ¿No? Porque esta es una etapa es como de ¡Oye! O sea, yo claramente sé que no es una etapa, me conozco, sé lo que siento. Eso no va por etapas, eso es de cada quien. Oigan, este último ¡Uy! Es buenísimo, pero yo quiero aclararlo porque de verdad que creo que es uno de los más comunes. Bueno, en realidad todos son muy comunes, pero este en específico está cañón. No sé por qué se tiene la idea de que por tener una orientación sexual diferente quiere decir que cuando eres pequeña algo te pasó. Seguro algo te pasó de chica. Seguramente el tío la violó, seguramente el primo la toqueteó, seguramente tuvo una mala experiencia cuando pequeña y por eso es así. sé que hay muchas niñas que pues pasan estas cosas desagradables en sus familias que un tío o un primo o un lo que sea se aprovecha de que son mujeres, de que son personas pequeñas. Son momentos bastante desagradables, pero eso no quiere decir que te va a cambiar la orientación sexual, que vas a odiar al hombre y que por eso te vas a volver lesbiana. O sea, ese tipo de experiencias te cambia la manera de ver todo pero no genera automáticamente una orientación sexual. Para nada tiene que ver eso. Yo creo que es algo muy tonto que la gente lo piense e incluso que lo diga lo afirme con tanta seguridad porque pues son temas delicados. Eso de una violación o eso de que te toqueteen o lo que sea son temas muy delicados como para decir te cambió la orientación sexual por esto. O sea, mal, mal, mal. Mal, amigos, mal. Nunca le digan eso a una chica lesbiana porque se los juro la van a hacer enojar. Esos fueron los ocho mitos más comunes que yo he escuchado acerca de las lesbianas. Si quieren saber más, si quieren tener otro video respecto a esto, por fa, dejenlo en los comentarios y también les dejo como recomendación que vayan a ver este video si quieren ver más temas LGBT o también pueden ver este video que también está muy bueno y los invito a que se suscriban al canal porque estamos a nada de llegar a los 80 mil suscriptores. Ya estoy planeando qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 100 mil. Así que no olviden suscribirse, no olviden compartir este video con sus amigos para que entiendan un poco estas cosas, las cosas que le damos a consumir a nuestros amigos o a nuestra gente tiene que ser algo importante y que se quiten estas ideas de la cabeza yo creo que sí es importante. no está chido que piensen todas estas cosas negativas respecto a una orientación sexual. Recuerden que tenemos redes sociales para que vayan y nos sigan van a estar apareciendo aquí abajo. Les mando muchos besos, muchas gracias por seguir aquí y ser parte de esta hermosa familia. Nos vemos. Bye. Bye.